jasper vamos a armar la profe ostia que no vas con el feo ala ya gasto las 56 monedas vas con el feo eso quien es? quien es el feo aqui especifico? nissum gracias profe sabes quien te va a dar municion verdad? tu madre buba buba gamba gamba buba te va a dar municion mi brother la vida es como una coja de condones de condones nunca sabes cual de ellos va a estar pinchado pa que nazca un filipollas mas la ventanita es el edificio arriba muerto ah 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 otro yo tenia a mi novio que tocar estoy pasando un buen rato asi con la tonteria nada nada donde vas tu? a donde vas tu? a donde vas tu? a donde vas tu? a que no puedas tomarme no sal y metete la copeta que tu tambien comprarte el discoduro este fin de semana que coño? no lo compres esta por detrás rajasa este debe ser de marruecos Dios mío, espero que me esté escuchando. ¡Rajas! La cosa es que te entienda. Es cierto, bueno, yo no habéis vacilado nunca por el VoIP cuando empiezas a oír lenguajes extraños. Sí, es tu... Y de repente hay un ruso que dice, dice algo, un ruso obviamente. Mira, bueno, es que yo a los rusos les entiendo medianamente. Joder, que sí, ahora. Los rusos, además, sí. A los rusos, si te dicen algo, curva, siempre, curva. Curva, curva. Curva, curva. Y hasta. Puta. ¡Ay, cabrón! Me he matado. ¡Hostia! Silvia me ha quitado la baja. Me he tragado la puñetada. Yo una vez vi el nombre de uno que se unió a la partida, Super Pro 21. Eso quiere decir que juega muy bien y que tiene 21 años. Joder, un puto crack del ingenio. Te digo. Me he reído muchísimo. Super Pro 21. Joder, yo me tendría que poner... Super Pro 64. ¿Sabes, loco? Yo Super Pro ahí a muerte. 21, loco. Es que cuando tenga 22 años el Nick sabrá que da obsoleto, pero da igual. ¿Dónde vais vosotros por la izquierda? ¿Dónde vais vosotros por la izquierda? Yo estoy semi-camping aquí. He caído tú. He ordenado, wey al coño. Cuando te fundas la munición, Carlos me avisa, ¿vale? Que tiro yo en el... Eh, apuesto mira a la proximidad. Hostia, hostia, que vienen todos, eh. No, no, no. No, 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 no. ¡Nos hemos puesto la mira, tío! No, no, no. No hemos puesto la puta mira, tío. Toma, toma. Hostia de hombre. Tenga, lo otro que viene el sobrestudio. Adiós, Gabriel. Adiós, Gabriel. Adiós, Gabriel. Adiós, Gabriel. Tiene a ver cómo ha caído, tío. por ciento un poco tiene que obviar el arte que me ha matado pero yo creo que se acuñó a tomar las elecciones de la edad que que no mataba ahí que se acuerdan de los granos el acto para el el aunque uno para el por medio con él ayer por la patrón don don el caos en todo lo que se ha muerto a dónde vas tú a dónde vas tú no me he indicado por detrás oye, hay dos que no están en el grupo cuidado, nueva frase del mes super lol me encanta solo separatistas adiós, yo creo que lo he matado yo he matado uno solo pero yo creo que era tu, yo lo he matado Choco aquí que me haya desaprovechado de un mortero guay de la ventana que bueno soy te quito uno me lo has quitado sabéis porque estaba una de vida ese que bueno soy me suena mucho mi mantra no es por nada sí, 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 qué bueno soy es que bueno soy, ahí va la hostia deja ver si le entra el mortero a la ventana Dolphin Dive Dolphin Dive ¿sabes lo que pasa que el cárlico está acostumbrado a correr delante los toros? como es navar eh, eh, cuidado, 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 cuidado cuidado, ¿quién se acaba de conectar? es que falta la mamá chupadur gana gana, se ha conectado ¿se ha conectado gana? no, no puede ser por tu madre, por tu padre, por tu abuela y por tu tía, llámalo ya que logre la conversación, venga yo ya lo agregado superlol, superlol, lol que rápido ha sido el cabrón Dol21 Superpro21 qué imaginación ah, quería poner mi poder miralo, miralo, miralo miralo, miralo gana, gana, gana gana, hijo de peter cabrones, que estoy ronco, hijos de puta si cabrones, que estoy ronco, hijos de puta ¿de aquí, desgraciado? no, te pones aquí, ponte más atrás cabrones, que habrás hecho pa' estar ronco ¿que? que habrás hecho pa' estar ronco sexo oral me ha, 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 me ha mirada que se lo dejó de mandos un poquito el trabajo por favor y se mantiene cada vez que un poco que no se va a ir pero ya que a la hora para poder jugar la cosa el pp el pp el pp el pp el pp el volumen del micro el pp Dime dónde estás Eh, aquí ya estás tuya No, es que estás matado Yo lo sé Eh, ganamos No, no, no puedo más Que machaquen Gana, Gana, copita de coñac con un poquito de miel Mano de salto No vamos a la segunda escuadra La segunda escuadra Hombre, una cosa, Gana Ya te digo yo que con la voz que tienes y con esa foto que tienes en Skype no te puedo tomarse de mente. Hola, cabrón. Hola, cabrón. Me está aprovechando la oportunidad para soltártelo. Hola, corazón. ¡Cono! ¡Cono!